El nuevo Compass es el hermano menor de la familia Jeep, pero eso no le resta un ápice en sus habilidades fuera del terreno, aunque es cierto que se trata de un SUV que seguramente pasará más tiempo en el asfalto que fuera de él. Una atractiva carrocería con una parrilla rediseñada como la cereza en el pastel, así como confortables interiores, un motor de 172 caballos de potencia y un precio muy accesible. Son solo algunos de los nuevos atributos del nuevo Jeep Compass, que seguramente lo convertirán en un favorito del público. ¡Suscríbete al canal!